Aquí hay una nota, no la he visto La Billy Vamos a jugar a Midnight Pro Un juego japonés Media vuelta del revés Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo, me estéis viendo, yo soy AGP Y en el vídeo de hoy vas a estar jugando a Midnight Pro Media noche o... Eso a la media noche Perdón Señores, no sé de qué trata Es un jueguecito coreano, japonés Perdónenme, un jueguecito asiático Que he visto que tiene buenas reseñas Así que vamos a probar a ver qué tal Señores, sin más dilaciones Yacamoto para todos ustedes Funerales ante Eustaquia Su muerte paga mi terapia, dígame Por ejemplo Oye, qué buenos gráficos, hermana Pasamos del otro Que no se veía nada A este que me deja ciego Pues vamos bien Hello Hola Eh, es la voz de Saito Eh, qué pasa contigo Llevas sin contactarme seis meses ¿Qué? Eh, you want to meet you at the... Eh, ¿quieres que nos veamos en el parque? Bueno Estoy fuera mañana Así que, o sea, no tengo trabajo Así que nos podemos ver Sí, eh, voy a ir al parque Después de prepararme Tengo hambre Pues come algo Joder No, de verdad He pasado del otro juego Que no se veía nada Este Y estoy ciego ahora mismo Una ca... Una caja, hermana ¡Hala! ¿Y yo qué como? Bueno Que comas, hermanas Que comas Buenas noches, Kiria Ahí Muy bien ¿Me puedo ir ya? No ¿Y qué hago con esto? Ah, aquí Vale Ya me puedo ir Vale Técnicamente en este juego Me voy a rejuntar con un amigo Que hace seis meses Que no lo veo ¿Qué puede salir mal? ¿Valeis scrap? Vendetta por ese desayuno Que te has metido Entre pecho y espalda Putri Si la gente no sabe De qué desayuno estoy hablando Síganme por Instagram Y ahí Pongo muchas cosas Eh, acabo de llegar al parque ¿Dónde está Saito? Saito no está Saito se fue Saito se escapa De mi vida ¿Dónde está Mi querido Sa? Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Saito Allí Ese Saito Parece Babadook Parece Babadook Hola Habéis visto la película De Babadook Esa película Mira, 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 mira Se me están poniendo Los pelos de punta Eh No puedo encontrarlo Eh El sitio de quedada Supuestamente Era este parque No tengo Otra opción Que llamar a Saito Oh No tiene batería Piensa algo Debe haber algún teléfono de pago por aquí Y no te asustas porque está Babadook ahí al lado Hermana No te asustas Oh, qué bien, oye Maravilloso Y ya tiene que... Señor, buenas noches Tú, ahí Ven aquí Hola Hey, Yu Eh, tienes un momento Eh, soy el policía Eh, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora? Estoy buscando a un amigo ¿A esta hora? Sí Mmm Pero no No parece que estés mintiendo Conozco una cara Sabría cuando lo conozco Pareces honesto Gracias Estoy seguro Que tú lo sabes Que ha habido un montón de personas desaparecidas En los últimos seis meses Besides We recently got a call Eh Tenemos una llamada de un hombre sospechoso El Babadook El Willy Wonka Si ves a alguien sospechoso Llámame Señor Liter... Señor Que he visto al Babadook Pues nada Señor Que he visto al Babadook A este hombre se le pela un pollo Por aquí ahora Otro aquí Hola ¿Qué quieres? Eh No me mires así Es disgusting Ah Un monstruo Aléjate de mí Señora Buenas noches Que me llama monstruo Y encima se va Que cariñosa es la señora Eh Aquí La cabina de teléfono está aquí Estamos llamando a nuestro amigo Taquito El teléfono está descone... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hace el teléfono de mi amigo aquí? Este es... Probablemente... Pertenezca a Saito ¿Qué suena? Vale Aquí hay algo Vale Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Dónde pongo esto? Aquí Y esto aquí Vale Vale Y muevo esto Eh ¿Estáis escuchando los susurros? ¿O soy el único que está Cucu? Tengo que pasar por aquí en serio Me va a salir algo Me va a salir algo Bueno La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor Se abrió Se abrió Se abrió La puerta hacia el amor Ah Bueno ¿Y dónde salió yo? Madre de Dios Prosigamos por estos caminos inescrutables Ahí hay una persona Voy primero a ver qué hay en la casa Un pozo Basura Señor Calvo Buenas noches Mira es que hay un monstruo Que me está persiguiendo ¿Es usted el malo? ¿Saito? ¡Es mi amigo! ¡Saito! ¡Ey Saito! ¡Espera! Spoiler No es Saito Todo el mundo lo sabe Pero tenemos que meterle Tensión ¡Saito! Hola Que bien hermana ¡Saito! Amigo Ay que me ha asustado eso Oye pero porque tiene que haber pasillos tan largos Wait 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 Ay Saito Wait ¿Cómo que no? Ahora cuando vuelva me van a hacer cocó Esto estaba cerrado antes A ver qué es esto hermana Un libro Diario Alguien está alrededor de mi casa en mitad de la noche Primero pensaba que era una rata Pero parece que es una persona Eh Es un ruido muy silencioso Muy tranquilo Espero que sea solo un aviso Eh Vale ¿Y qué hago? ¿Me voy ya o subo para arriba? Saito Saito Wait Na, 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 na Wait Ay O sea, aquí hay otro libro Pensé que el temporal Pensé que era temporal y no me iba a importar Pero se ha vuelto muy asiduo Eh Varias veces por semana Eh Él vuelve Again Buena Buena Ni Yago I will Skull him Severly Vale Que el señor este nos está haciendo Nos está Visitando todas las noches Otra puerta abierta Oh Taquito O sea, Taquito no Taquito Taíto Taíto ¿Cómo te llames? Caldo Oh, no Desvivido La que hicito Esa era mi idea Tak Hay alguien silbando Haciendo Shhh ¿Qué es esto? Saíto Saíto Y esa luz roja ¿De dónde viene? Dios eres tú Taquito versión mexicana Calvito ¿Será aquí ahora? Ahí va Honolulu ¿Qué es esto? Lo puedo llevar ¿Qué le ha pasado a esta? ¿Y yo qué hago con esto, hermana? Wait Na, 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 na Wait ¿Qué ha pasado? Es Keptsu, gente Es Keptsu Babadook Yo no he hecho nada Prometo que es suyo Yo no he visto nada Hola ¿Qué hago? Oye, Babadook Wait Na, 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 na Wait 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 Yo estoy corriendo Estás susurrando, ¿verdad? He vuelto a mi casa Corrí frenético en la lluvia No sé qué pasó Pues si no lo sabes tú, yo menos Finalmente he llegado a casa Necesito llamar a la policía lo más rápido posible Spoiler, va a estar Babadook aquí conmigo Ya verás Verás ¿Yo qué digo? No abras la boca, no Lávate los dientes Final malo ¿Cómo que final malo? ¿Y cuál es el bueno? ¿Pero por qué siempre logramos los finales malos? Porque nunca conseguimos los buenos El bueno es liarte con Sayito Ah, con nuestro amigo Taquito Espero que os haya gustado No sé qué de medianoche Donde nuestro amigo Taquito Ha desaparecido y no le hemos encontrado Carre de Kebab Un besito Espero que os haya gustado este jueguecito Vamos a jugar a Midnight Snack Un jueguecito corto de terror De estos que nos gustan a nosotros Que no sé si durará Cinco minutos Diez minutos Pero vamos a ver qué pasa Señores El snack de medianoche Ustedes tienen antojos Díganme cuál Yo en mitad de la noche Lo mismo voy abajo Y me cojo un trozo pan con fuet Ustedes que suelen hacer Por la noche Señores Midnight Snack Debo chequear la cocina Para algo de Para coger algo de comer Los mejores gráficos de mi vida Hermana Uy Enciende la luz La 1.37 de la mañana Yo eso ahora estoy editando No he puesto ninguna foto aquí La cocina ¿Dónde está? Esto es el baño ¿Y por qué no hay luces? Por favor Enciende la luz Que no se ve nada Que estamos Enero de 2024 Si no te queda mermelada Te he dejado un extra In the pantry ¿Qué son los pantries? Tostadora Vale Grab Ok Supongo que este será Mi almuerzo ¿Y cuál es? Es esto Vale Y esto lo tendré que poner aquí A ver Ah vale Tenemos que rellenar Las tostadas Con crema de cacahuete Pues que bien Se encendió la tele Me da igual Termina tu tostada Mamá apaga la luz Mira estos juegos Para la calidad De mierda Que tienen Me ponen más tenso Que otros Para lo malo que son Lo tenso que me dejan Vale Vale Adiós Adiós Kiria ¿La habéis escuchado? Se ha abierto una puerta Decidme que la habéis escuchado ¿Por qué suenan campanas Ahora de repente? Tengo que ir a visitar La puerta ¿Verdad? La puerta de la calle Señor me dejas comer tranquilo Mi tostada De crema de cacahuete ¿Qué ha pasado? Tolón, tolón Suenan las campanas Alguien sacóla en mi casa Buenas noches rata Por dios Pero cuántas creen ¿Y ahora qué hago? Esta de aquí ¡Ah! Vale Bueno Se ha quedado buena noche Un juego de ASMR Hermanas Dos horas más tarde Qué bien Mira No pasa nada Aquí echando la mermelada Esta, ¿eh? La crema de cacahuete Sí Pero esto no Bueno Eso, eso Come Y esto La tostadora O me puede ir ya Pa' casa O esto va al microondas Me lo llevo ya Para mi habitación Santa María Estrelado día Santa María Me cago encima Pues no Esto ha sido Midnight Snack Espero que os haya gustado este maravilloso Juego, hermanas Vamos a jugar A The Walk, nada más Simplemente eso, juego cortito de los que me gustan a mí No sé si este juego estará con otro En otro vídeo o no, pero bueno, sin más dilaciones Play para todos ustedes, hermanas Era muy tarde De noche y yo estaba conduciendo Por una carretera secundaria para visitar Algunos amigos que vivían en una villa Remota muy lejos de todo He tenido que ir a su casa Un par de veces en el pasado Y la ruta era muy cansada Estaba realmente cansado de conducir Cuando pasé a través De un túnel y escuché un sonido Venir de dentro de un coche Segundos más tarde, el humo empezó a salir Del coche Pues que bien Salí del túnel Y me fui al otro lado de la carretera Para ver que le pasaba a ese coche Después de estar mirando por un rato largo Me di cuenta de que el motor estaba sufriendo Un severo daño Y no era capaz de continuar con el coche Pensé Que mala suerte he tenido Es muy tarde para llegar a casa De mi amigo Cuando me di cuenta De que el pueblo estaba muy cerca De la casa de mi amigo Decidí buscar un lugar Donde dormir esta noche En este pueblo Llamado Nominal Town Pues que bien ¿No? En plan Un bonito juego De unos gráficos Maravillosos Donde a quien no le va a gustar Esto Aquí hay algo No ¿Qué es esto? Una nota La cual se lee perfectamente Todo el mundo está leyendo Lo que nos dicen ¿Verdad? Vale Muchas gracias Ah Necesito encontrar una linterna Lo más rápido posible Gráficos HD 4K Qué casualidad Que justo encontramos una linterna Pues claro que sí hermana Vale Una nota Encuentro un lugar Donde pasar la noche Hombre Ese era mi plan Gracias Mejor que mi Samsung J6 De los años Literalmente Este es el sitio Donde me voy a quedar Spoiler no Allá hay un hombre Anacleto Está aquí Hola Anacleto Buenas noches ¿Sabe usted Donde tendremos que ir? Hola Extraño Es un hombre ciego ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¿Y cómo sabéis que es tarde? Hola Mi nombre es Matt Matt Mar-Matt Se me ha roto el coche Oh Suena realmente mal By the way Mi nombre es Cooper Encantado de conocerte Cooper ¿Sabes si hay alguna Alguna oportunidad De un motelo Algo? No puede estar aquí Toda la noche Lo siento No hay moteles En esta ciudad Pues muchas gracias Tengo que seguir Andando entonces ¿Te puedo preguntar Que a dónde ibas? Estaba en mi camino A casa de un amigo Al final del pueblo Oh Extraño Creo que tu amigo Está un poco loco Un poquito sí La verdad ¿Por qué lo dices? Al final de este pueblo No hay nada Que He estado en casa De mis amigos Un montón de veces Antes Hijo No sé si es porque Estás cansado O qué Pero al final De este pueblo No hay nada Te estoy diciendo Lo que hay Bueno Si lo deseas Si tú quieres Puedes quedarte En mi casa Esta noche No gracias No quiero llegar tarde A casa de mis amigos Este tío es un normal Como tú desees Hijo Ten mucho cuidado Porque hay gente muy rara Gracias por el aviso Cooper Buenas noches Sigamos para Bingo ¿No? Un supermercado Seguro que aquí Me pueden vender Una Coca-Cola Hola ¿Cómo estamos? Buenas noches Señor Bienvenido a mi tienda Extraño He visto esta tienda Y estaba un poquito Hambriento Aquí tienes Una gran selección De cosas que comer y beber Gracias Ese hará un vistazo Cuando termines Ven Gracias Sí ¿Y qué cojo yo? Píxeles Pues esto Me voy a llevar Toma Tiene más espalda Que cabeza este hombre ¿Esto es todo lo que necesitas? Sí Cereales Gracias By the way ¿Por qué estás aquí tan tarde? Voy a casa de un amigo Al final del pueblo ¿Andando? Sí Mi coche se ha roto Oh Un fortunado O sea que no tengo fortuna Sí Lo sé ¿Has dicho que te vas a casa De tus amigos Al final del pueblo? Sí ¿Por qué? Al final del pueblo No hay nada ¿Pero no viven mis amigos allí? Es que no entiendo Eres la segunda persona Que me dice eso hoy No sé por qué Pero te estoy avisando De que No vive nadie allí ¿Y eso por qué? Se cree que Hace cinco años Un demonio poseyó Un hombre que vivía En esa casa Escondido en el bosque Espérate que empieza Nuestro chisme de nocturno Pero era todo una leyenda ¿Verdad? Bueno No tengo ni idea Pero nadie Se ha preocupado Nadie ha ido A esa casa Pues ahora vamos a ir nosotros No creo que nada haya pasado Igualmente Son todas historias De pequeños niños Una chica años atrás Decidió ir a investigar Y nunca se la volvía a ver Lo mejor es la musiquita De fondo Mientras estamos aquí Contando drama Eso es aterrador Pero no creo que haya pasado Nada demoníaco Si tú deseas Ten cuidado Y ve para allá Vale Muchas gracias Serán cuatro dólares Toma Gracias Buenas noches Ah Mis cereales Si me voy sin la compra Vamos mal hermana Pues claro Muy bien Vale Vámonos Aquí hay una nota No la he visto ¿La Billy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde este punto No hay más lámparas En la calle Pues qué bien Justo lo que yo quería Hermana A ver Si los del pueblo Me dicen que no vayan para allá Yo soy el único tonto Que va para allá Es el Piliverso Está muy fuerte la rola ¿Eh? Un coche Soñando estar con él Necesito una cámara Aquí Yo quiero un héroe Enciende O sea Abre Pues maravilloso Ahora estamos jugando Al Outlast Una papelera La Pili Que se arrastra por el mar Y que por aquí La basura Que esta es la basura De todos los vecinos Pero a mí que me cuentas Hermana Yo solo quería llegar Al final de la calle La casa Al final del túnel Aquí no le va a gustar Juego Con mi melocotonero Aquí hay un hombre Hola Anastasia ¿Qué tal? Señora ¿Está usted bien? Señora Muévase Dios Creo que está Esa señora Está convulsionando ¿Era la Pili? Todo era una mentira Desde el principio Ese hombre ciego Me avisó sobre esto También El hombre en la tienda ¿Qué es lo que acaba De pasar con esta mujer? Gracias al hombre ciego Hurrán Que huyó del demonio Estaré bien ahora ¿Verdad? Bien ¿Verdad? Esto ha sido The Walk Espero que os haya gustado ¡Verdad!